La primera lectura del manifiesto con ocasión del acto de mañana en Cataluña. El manifiesto es de libres iguales y dice Ciudadanos, todos nosotros tenemos la suerte de vivir en un estado de derecho, en España. Compartimos una constitución que ampara nuestros derechos y fija nuestros deberes. Dentro de sus límites podemos diseñar nuestro perfil político, compartirlo con otros muchos o elegir ser distintos a todos los demás. Además, nuestra ciudadanía no está condicionada por el lugar donde hemos nacido o vivimos, ni por nuestro origen familiar, ni por nuestros gustos culturales o ideológicos. Somos ciudadanos, es decir, gobernantes del territorio plural que gestiona nuestro estado. Mañana, en una de las regiones españolas, tan nuestra como el resto, se va a proceder a un acto simulado de democracia con la intención de privarnos de una parte de nuestra soberanía ciudadana y de mutilar nuestros derechos políticos. Queremos denunciar alto y claro este atropello. Queremos seguir compartiendo con todos los ciudadanos españoles nuestra soberanía. Queremos defender este país unido ante los que pretenden su mutilación sectaria. No reconocemos legitimidad alguna a los intentos de fragmentar nuestra ciudadanía apelando a supuestos derechos preconstitucionales. Y, por tanto, exigimos del Gobierno del Estado español que defienda con firmeza nuestra ciudadanía común en Asturias a 8 de noviembre de 2014.